Desde un principio lo que mi hijo le diría era que lo ayude a cantar, eso era lo que mi hijo quería, mi hijo lo que quería era tener un sueño de cantante. Ver tanta evidencia que había ahí entre ellos dos, sabían que lo que tenían era una relación, no es ninguna extorsión, que no sea tan mentiroso. Madre de Kevin Fred confiesa que su hijo amó a Ozuna, incluso tenían una relación. Así como lo escuchan, Hilda Rodríguez rompió el silencio y sacó a relucir detalles nunca antes sospechados entre ambos artistas, destacando que todo lo dicho por el reguetonero es una mentira. La madre de Kevin confesó en las redes sociales que su hijo estaba muy enamorado de Ozuna y que mantenían una relación sentimental, echando por tierra las declaraciones del exponente del género urbano, en donde aseguró que Fred lo chantajeaba por el video íntimo. Desde un principio lo que mi hijo le diría era que lo ayude a cantar, eso era lo que mi hijo quería, mi hijo lo que quería era tener un sueño de cantante. Ver tanta evidencia que había ahí entre ellos dos, sabían que lo que tenían era una relación, no es ninguna extorsión, que no sea tan mentiroso. Asimismo, sostuvo que el intérprete no quiso a su hijo y que el trapero fue uno más de la lista de hombres con los que él ha estado. ¿Amaba a Kevin a ciega a Ozuna? Definitivamente. Ozuna, ¿crees que llegó a amar a Kevin? No, que va para nada, así como Kevin pasó por su vida, pasaron un montón. Explicó que su hijo hubiera sido incapaz de divulgar el video íntimo del artista, pero que sí lo confrontó y cuando obtuvo una confesión, solo le pidió a Ozuna que lo ayudara a materializar su sueño de cantante. Compartió que el negrito de ojos claros se atemorizó al verse al descubierto y que fue en ese momento que comenzó a ofrecerle dinero al trapero abiertamente gay. Él le dice, este eres tú, él le contesta para atrás y le dice, no, ese no soy yo. Y Kevin le, no sé si le da zoom a la foto y le dice, este eres tú. ¿Sabes? No lo deja entre dudas, sino que se lo afirma. Ahí entonces le escribe para atrás y le dice, mira, por favor, no me tires al medio, no saques eso, por favor, mira que yo estoy en plena carrera. Y aquello que lo otro, cuando el enemigo le dice, no, jamás yo haría eso, pero sí yo tengo un sueño de ser cantante. A ver si tú me ayudas a cantar cuando el hombre empezó a ofrecerle dinero. Rodríguez fue enfática al decir que hay evidencias que sustentan sus palabras, pues su hijo le confesó que Ozuna y él estaban en una relación sentimental, desmintiendo todos los argumentos que ha declarado el cantante de reggaetón. No cabe dudas que la partida física de Kevin Fred conmocionó al género del trap en el mundo. El cantante de 24 años fue ultimado el pasado 10 de enero en Puerto Rico, y desde entonces se han destapado varias polémicas alrededor del intérprete de tu foto. ¡Suscríbete al canal!